Lo que salía ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos de comunicación en hacer una campaña estridente, decir barbaridades, enviar cientos, sino miles de cuentas bots y trolls a personas como yo. Le tengo que denunciarlo porque le aseguro que ni Johnny Lescano, ni Forsyth, ni Keiko Fujimori en esta particular elección ha tenido el ataque de trolls que está teniendo López Aliada contra periodistas. Hay una amenaza constante a la libertad de prensa.